El Vino de Honor El Vino de Honor El Vino de Honor Con auténtico sentido patriótico, cientos de empresarios y artistas tucumanos estuvieron presentes en el Vino de Honor que se realiza todos los años en conmemoración del 9 de julio. Alma Tucumana por supuesto estuvo presente para mostrarte la siguiente nota. Estamos con el presidente del ente del turismo Bernardo Arrazo de Aragón nuevamente en Alma Tucumana y nuevamente en este gran evento del Vino de Honor por conmemoración de la independencia. Ya pasó por aquí, ¿qué opinas acerca de este evento? Vamos a ver lo lindo que está. La Casa Histórica siempre los 9 de julio se viste de gala porque se convierte en la capital federal, la capital de todos los argentinos. Entonces viene la presidenta y es una fiesta. Pero dos días antes, tres días antes, hace varios años que Alejandra Toscano hace un evento que se llama este Vino de Honor. ¿Y qué es el Vino de Honor? Se reúnen todos. Acá vienen empresarios, funcionarios, políticos, no importa de qué signo, no importa nada. Lo único que importa es que queremos rendir un homenaje desde lo social, desde una actividad distinta a la independencia. Y daría la sensación que este en particular es como el principio de la cuenta regresiva del Bicentenario del 2016. Y digo esto porque hay toda una cosa flotante, que te preguntan cómo espera el Bicentenario, qué piensas que va a pasar en el 2016. Estamos anticipando bastante. Tal cual, yo creo que el 2016 nos va a encontrar realmente en un marco buenísimo. Hay mucha cosa que va a pasar, pero lo más importante que va a pasar, sin ninguna duda, es aparte de la fecha patria, la venida del Papa dentro del marco del Congreso Eucarístico. Entonces creo que nos preparamos para un Bicentenario. Capital ya completo. Con muchas ganas y con muchas ganas de esto, de encontrarnos todos los tucumanos unidos peleando por un mismo fin y un mismo objetivo. Así que cómo puedo estar, estoy contento, me parece una fiesta imperdible y con muchas ganas de disfrutarla. Cada vez apostamos a más, Tucumán cada vez apuesta a más. Como debe ser, porque los tucumanos nos merecemos cada vez. Aquí estamos con Ale Toscana, la encargada de que todo esto sea una gran fiesta y un gran evento. Bueno, bienvenida nuevamente Alma Tucumana. Hoy viene una noche muy especial. Muchas gracias. La verdad que súper emocionados. Este vino de honor te juro que cantás el himno y lloras. Y hoy con este mapping, recreando la historia de la independencia, ver lo que se hizo por nuestra patria en 1816 y ver que Tucumán fue centro del país y que gracias al apoyo de los tucumanos que lucharon en esa batalla para conseguir la independencia, fue emocionante. Porque uno viene estos eventos, antes se hizo varios venidos de honor y por ahí pasó desapercibido la historia. Pero en este caso hoy vemos a través de una pantalla y además una escenografía impresionante que nos dejó con la boca abierta a muchísima gente. Algo muy original. Muchísimas gracias. Esto es lo último que está pasando en el mundo para mostrar eventos. Tecnología mapping y se hizo acá en Tucumán con jóvenes tucumanos, concertista tucumano, todo eso. Jóvenes en serio, jóvenes. Jóvenes en serio. Tanto mi equipo propio como de distintos proveedores que intervienen en esto, que se ponen la camiseta y hacen todo desde cero. Así que y con todo el amor. Hoy llovía, entrábamos, sacábamos, venían más carpas, sacábamos más carpas. Pongamos más luces, saquemos luces. Las comidas adentro, afuera y la verdad que todos responden con toda la energía y eso no tiene precio. Y además me imagino que hay mucha tensión antes de todo este evento para ver cómo sale porque es algo que ya depende de la luz, del tiempo. Hice la puesta con mi equipo que me iba a tomar un vino entero si no llovía, así que ahora voy a... No les dejo que lo tome porque allá hay mucho. Muchas gracias. Estamos con Celia de la Bodega Budeger. Muy importante porque hoy estamos en el vino de honor. Contanos un poco cómo estás viviendo esta noche. Bueno, así es. Una noche muy especial. Así que nos gustó mucho acompañar este evento con nuestros vinos. Aparte fue una buena oportunidad para presentar el cambio de imagen de nuestra línea Plan B. que, bueno, como su nombre lo dice, es un plan B, una alternativa distinta. Y esta vez dándole un toque mucho más glam, mucho más trendy. Muchísimas gracias por esta nota. Bueno, te dejo que sigas disfrutando de esta noche que me imagino que es muy especial. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, padre. Quiero agradecer a Juanita Jo por este conjunto. En este caso tengo un vestido a cuadrille y una campera muy abregada para este otoño-invierno que se viene aquí en Tucumán. Todo esto lo acompaña una cartera de cuero con tachas muy canchera para esta temporada. Si te gustó este conjunto, pasa por 25 de mayo 377, donde también podés encontrar estas botas de cuero con tachas. Agradecer a Clarita Canepa por el maquillaje, a Canepa Peluquería por el peinado y, por supuesto, nuevamente a Juanita Jo por darnos el espacio para grabar el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!